Despertaré con música, tu vida, energía, abriré los ojos, luz de amanecer. Por fin entender que somos dueños de la vida, lo que te rodea, es lo que tú deseas, somos parte de una misma canción. Usa los tonos, miras, rico lo lleva el corazón. Abre tu mente, no digas, no te ves nada para los pies, hoy es de mañana. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Mía, es el mío que espera, una cosita que activa. Mía, es el mío que espera, una cosita que activa. Mía, es el mío que espera, una cosita que activa. Mía, es el mío que espera, una cosita que activa.